Lo mejor que pude hacer fue dejarte ir Es que de lejos te ves mejor Porque de cerca sabes mentir Me siento vacío y me pregunto Porque puta no te olvido Pasa el tiempo y el corazón sigue resentido Estás con el que le es ya mejor amigo Eso de extrañarte a mi me pone mal Salgo con los panas pero nada cambia Alguien que me borre la memoria Porque ya lo nuestro ya es historia Eso de extrañarte a mi me pone mal Salgo con mis panas pero nada cambia Alguien que me borre la memoria Es porque lo nuestro ya es historia Si te quiero digo no que te extraño obvio si Me hicieron para ti te hicieron para mi Pa ti era un juego y por eso yo pedí Pa la basura todo el tiempo que te di Se la pasa buscándome De otro perfil estás salqueándome Antes mi alma ahora me tira hey Por eso de leí dos más bien Eso de extrañarte a mi me pone mal Salgo con los panas pero nada cambia Alguien que me borre la memoria Porque ya lo nuestro es historia Eso de extrañarte a mi me pone mal Salgo con los panas pero nada cambia Alguien que me borre la memoria Porque ya lo nuestro es historia Aunque el sexo de una noche no reemplace La magia queda en tus besos Te lo juro y te prometo por Dios que voy a olvidarte Ya no puedes mentirme, ya no puedes dañarme Tu imagen ya se va y se va y se va Tus palabras ya no me mienten más Te fuiste de hace tiempo Ya no me mienten el momento Tu imagen ya se va y se va y se va Tus palabras ya no me mienten más Te fuiste de hace tiempo Ya no me mienten el momento Eso de extrañarte a mi me pone mal Salgo con los panas pero nada cambia Alguien que me borre la memoria Porque ya lo nuestro es historia Eso de extrañarte a mi me pone mal Salgo con los panas pero nada cambia Alguien que me borre la memoria Porque ya lo nuestro es historia Lo mejor que pude hacer fue dejarte ir Es que de lejos te ves mejor Porque de cerca sabes mentir No te imaginas lo que doñé Primero, himno nacional Segundo, himno del colegio Tercero, muestra de danza colombiana Cuarto, trovas Quinto, show de magia Sexto, show musical por nada ¡Gracias! ¡Gracias!